Amaro, buenos días. Un saludarte, compadre. Mira. Hola, Waldo. ¿Cómo estás? Bien. Sonó así como que me quiere dar acceso. Bien, compadrito. Déjame aclararle algo a Lalo. Ahora que he andado caminando, Lalo, he conocido muchas historias de personas que se han atendido en el Seguro Social y que les ha ido muy bien, que de hecho es la mayoría. Siempre hay casos como en los hospitales y todo, pero personas con cáncer y todo eso. Entonces, yo sí que quiero poner lo que dice Amaro, encuadrarlo en una realidad. En una política pública, que era pública, los gobiernos del PAN sí tenían la idea de privatizar eso. Afortunadamente, se cambió porque el enfoque era muy caro. Los penales los privatizaron. Algunos penales estuvieron privatizados. De hecho, una de las principales acusaciones contra Genaro García Luna tiene que ver con un desvío millonario que se daba en el tema de los penales, que creo que incluso siguió con el PRI. Y la bronca de ver el sector salud, el sector de seguridad y el sector educativo como negocio es que se termina de cumplir con la función social, que deben de cumplir todos estos temas. Dicen, es que no es negocio. En el gobierno nunca va a ser negocio porque el gobierno tiene que asimilar las pérdidas para darte educación porque es intangible el costo de la educación, perdón, el valor que te da la educación. Eso lo vas a hacer tangible cuando seas grande.